Imaginándote, metiéndome de tojo, preguntándole a Dios el por qué No me levanto tocándote, aquí mirando el reloj Que no para de dar vueltas como yo Y ando por ahí, bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando por ahí, bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando bien loca Me estando humo y alcohol Viendo salir el sol Mirando la foto Tú ya en casa con mi chorro Regresa ya por favor Que yo te di de todo y mami me dejaste solo Tú eras mi tesoro Pero ya no brilla el oro En la noche es oro Pero tú no me haces coro Así en por él te adoro Te convertiste en mi vicio Baby, te lo meto si me das permiso Quisiera verte aunque sea por a por bichon Jalarte pa'l pelo De peinarte toda De pesteo y chavo pa'l beauty chon En ese totito cabe perfecto a mi bicho En la G-Wagon ya no estamos pa'l pedichon Los polvos contigo más son especial edichon Te lo juro estoy quitado Hace tiempo no chicho Esperando a verte Vale la pena esperarte Baby, no quiero perderte Estoy puesto pa' preñarte Baby, comiéndome las luces y todos los pares Vendo whisky, fumando hogares Tirando celulares Depresivo al gare Buscando una chori Que el corazón me repare Mami, que me ve si me lo pare Pero, ey No hay una que a ti se compare No, no No, no No, no No, no Ey Y ando por ahí Bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer Desde que tú no estás De tu cuerpo Ya yo soy usuario Y extrañarte Se volvió mi diario No, no, no No, no, no Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicarme La hora que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí Llego en 10, ya no se dé falta un GPS Me sé de memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender, vamos a recordar Los tiempos del motel Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender, vamos a recordar Los tiempos del motel Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training Es Kimmy Fenty Nada fake, su cuerpo es auténtic Y yo casi toca los 30 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le he dictado lo medio a quemarte La tengo haciendo yo gay pilates Ey, traje pa' fumar Sí, sí quiero que te rebate Ey, nos fuimos al gare, nos pidas que pare Cuando la toma está matada Alcohólico molido en el DNA Ella no frena cuando me termina Mi Selena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que la hecha entrona Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tira no está en nada No está en nada Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería playaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería playaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba Usted gritaba duro mientras yo le daba Imagina un Megala en la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Nuestro location no lo tiene Google, no Fuck LA, tamo en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck A esa nalga, make them clap Volvamos a chingar, después del nap La party, como esta pista que avisa rap It's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA Ya no frena cuando me termina mi Selena Como se menea Condena, brinca morena Quiero que la de hecho entrenar Estoy pa' ti y pide el alma Lo que te tira no está en nada No está en nada Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!